Un, dos, tres Traigo el bongo pa' que lo toquen Traigo el bongo pa' que lo suenen Sin pudor, repica el cuero Que con la mano quema mejor Que yo traigo el bongo pa' que lo toquen Traigo el bongo pa' que lo suenen Sin pudor, repica el cuero Que con la mano quema mejor Que con la mano quema mejor Que yo traigo el bongo pa' revivir a Ismael Que yo traigo el bongo Y así Roena baila en pie Que yo traigo el bongo Y azucrita de Celia te voy a dar Que yo traigo el bongo pa' que lo traigo el bongo El trombón, afincando el trombón Pa' revivir al amor Afincando el trombón Y así Pacheco dirige bien Afincando el trombón Y un poquito de Willy vamos a gozar Afincando el trombón Recordando a Eddie Martínez y al papo man Cuatro de enero de dos mil veintiuno Joven se rompe el quinto metacarpiano De la mano derecha y anda cediendo el bongo Suena el trombón papá Replica el bongo camarada Suena el trombón papá Replica el bongo camarada Suena el trombón papá Replica el bongo camarada Suena el trombón papá Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.